¡Hola a todos y bienvenidos a una nueva receta de la Dulcepedia! Hoy te quiero enseñar cómo preparar el mejor carrot cake con un bizcocho extra tierno y especiado y una crema deliciosa. Antes de nada, precalienta tu horno a 170 grados con calor arriba y abajo y el ventilador apagado. Ahora que ya tenemos nuestro horno precalentándose, vamos a empezar con la tarta. Para hacer el bizcocho vas a necesitar nueces, harina de trigo, azúcar, zanahorias ralladas, huevos de tamaño grande, limón, polvos para hornear, aceite de oliva suave o aceite de girasol, bicarbonato de sodio, jengibre en polvo, canela y clavo. Para empezar con esta receta vas a poner el azúcar junto con el aceite en un bol y lo vas a batir por un par de minutos. Una vez pasado ese tiempo, vas a añadir los huevos de uno en uno. Intenta cascar los huevos en un bol aparte por si están en mal estado o tienen alguna cáscara. Cuando termines, bátelo todo junto a velocidad media-alta por 5 minutos. O hasta que tú veas que la mezcla se vuelve planquecina y esponjosa. Ahora, añade la zanahoria rallada y mézclala. A continuación, ayudándote de un colador, pon la harina. De esta manera, tamizarás tu harina y evitarás que la mezcla te quede con grumos. Los grumos de los que te hablo son estos de aquí. No hace falta que los tires, sino que los puedes deshacer ayudándote de una cuchara. Cuando hayas terminado, mézclalo todo con una espátula de silicona. De esta manera, no perderás el aire que hemos incorporado en el batido de los huevos. Ahora, añade las especias junto con el polvo para hornear y mézclalo. Y cuando acabes, mezcla el zumo del medio limón con el bicarbonato. Rápidamente después, antes de que se vaya este efecto burbujeante, añádelo en tu bizcocho. Estos dos ingredientes van a ayudar a que tu bizcocho quede súper tierno y esponjoso. Para terminar la masa de bizcocho, vas a añadir las nueces y las vas a mezclar. Ahora que ya tienes la masa del carrot cake hecha, vas a preparar un molde de 23 cm de diámetro. El molde que yo estoy utilizando es de silicona, pero tú puedes utilizar uno de latón. Para evitar que el bizcocho se pegue y sea mucho más fácil el desmoldado, yo siempre lo pinto con aceite o con mantequilla. Por último, llévatelo a hornear. Lo vas a tener horneando de una hora a una hora y veinte. Todo dependerá de tu horno. Para saber si está listo, siempre antes de sacarlo del horno, pínchalo con un palillo o un cuchillo y cuando este salga limpio, es que ya está. Una vez saques la tarta del horno, déjala reposar a temperatura ambiente unos 10 o 20 minutos. De este modo, la miga se asentará un poco y al desmoldar tu bizcocho no se romperá. Cuando tengas tu bizcocho desmoldado, déjalo enfriarse a temperatura ambiente. Más o menos, esto tardará entre una y dos horas. Ahora que ya tenéis hecho el bizcocho de zanahoria, lo podéis envolver en papel film y dejarlo en la nevera hasta la hora del montaje. Si hacéis esto, lo que va a pasar es que la miga de vuestro bizcocho se va a endurecer un poquito y va a ser muchísimo más fácil de trabajar y de montar la tarta. Y ahora vamos a ver esa segunda elaboración de la tarta de zanahoria, que es el frosting de queso crema. Prepara mantequilla sin sal, azúcar glas, también conocido como impalpable o flor, y queso Philadelphia o Finlandia. Ya verás que hacer el frosting de queso crema es facilísimo. Primero, pon la mantequilla en un bol y trabajala para asegurarte que está a temperatura ambiente. Cuando esté cremosa, coge un colador y tamiza el azúcar glas. De esta manera será más fácil de mezclar y no te quedará ningún grumito. Cuando termines, bátelo todo a velocidad media-alta entre 4 y 5 minutos. Y cuando haya pasado ese tiempo de batido, añade el queso crema y bátelo solo hasta que se integre. Finalmente, cuando termines, puede ser que tu crema esté algo amarillenta. Así que para solucionar esto, lo único que tienes que hacer es poner un poquito de colorante blanco. Aquí te dejo dos tartas cubiertas con este frosting de queso para que tú veas y compares si le quieres poner colorante o no. Para empezar con el montaje de la tarta, primero recupera tu bizcocho y quítale la barriga. Como puedes ver, la amiga de este bizcocho es una auténtica pasada. A continuación, parte tu bizcocho por la mitad. Cuando termines, si tienes, prepara tu base giratoria y ponle una toallita húmeda. Si no tienes una base giratoria, no te preocupes que puedes hacer el montaje sin. También prepara tu plato de presentación y empieza con el montaje. Para ello, pon la primera capa de bizcocho y cúbrela con el frosting de queso crema. Ahora, acaba de extenderlo ayudándote con una pequeña espátula. A continuación, pon la otra capa de bizcocho y vuélvela a cubrir con más frosting de queso. Te recomiendo que antes de cubrir tu tarta por completo, hagas una capa recoge migas. Es decir, que ayudándote con la espátula pequeña, hagas una fina capa de esta crema de queso. De esta manera, sellarás la miga y evitarás que tu bizcocho quede lleno de puntitos. Por último, limpia la base de tu tarta con un papel y pon el resto de crema dentro de una manga pastelera con una buquilla lisa y redonda. Y para finalizar, vamos a hacer la decoración de la tarta y para ello, cubre toda la superficie haciendo pequeños puntos con la manga pastelera. Opcionalmente, si tú quieres, también puedes añadir unas cuantas figuritas de azúcar en forma de zanahoria. Como ves, el resultado final es una tarta increíblemente preciosa y bastante grande, que rinde para 10 o 12 trozos. Y una vez llegados al final del vídeo, solamente me queda explicaros un poquito acerca de la conservación de esta tarta. La buena noticia es que esta tarta aguanta de 4 a 5 días en perfecto estado dentro de la nevera. Además, también os tengo que contar que esta tarta se puede congelar, así como está toda montada, hasta 3 meses. Y ahora, para finalizar, solamente me queda animarte a que prepares esta tarta, ya que no solamente te va a gustar a ti, sino que también a todos tus invitados. Esta tarta es súper versátil, la puedes preparar como postre o como tarta de cumpleaños. Y bueno, yo sin más, ya me despido. ¡Hasta la próxima videoreceta, amigos! ¡Suscríbete al canal!